Más una, que le prende la... Es que aquí hay unos cuantos y un neón que... Se dicen llamar raperos, pero al show tienen que demostrárselo primero. Reitero que por mi corona yo muero, aquí estoy pa' quedarme, yo no soy un extranjero. Con una nota extrema, puesto pa' el problema, ya que ustedes me tienen la megadema. Porque yo no soy un esclavo del sistema, ya piensen su cara. Yo le digo mamá, ñemo, oiga mi tema, viejo me aconsejo que no diga malas palabras. Pero en su juventud él hizo cosas macabras, por eso voy a hacer que su ira se me abra. Se enamora y me diamore cuando vea el chupacabra. Como la mujer, el bote odia mi sergasto y se quiere escuchar mi voz. A vos le dudo el gasto, el pez signo te hizo rico, ahora coge el manto. Químico, mi ultramega amigo, yo no mamo. Eh, ultramega universal, nunca ni varios, si el monkey tuviera vivo son cosa de Dios. Hola, aquí estoy yo, a ver tu princesa, su voz, cuerpo, amor, hijo. Y aquí estoy pa' el rayo, no represento el pop. Ustedes se ven cien como los juguitos pop, mis pintores la siento a quien te quiera hacer pop. Loco, loco, para mi parte, tú lo quieres matar. El bate, ¿por qué que esta rata no vale na', yo? Me desacate y le di como diez patades, por mi tabla le dio envidia y se comenzó a disparar. Ustedes son que, ¿por qué viendo gramos? Porque fumo en cigarrillo y si sea algún lío no vamos. Yo creo que esto lo predijo, nos tradamos, este carajito es duro, vamos a hacer lo que podamos. Maniaco, hoy nosotros salimos buscando el saco, el objetivo es una moña, el que no entregue, le rompo el saco. Oh, es un cuidero de pinga, no quiero hacerlo, pero nos dan suelo, si nos dormimos en el atraco. Maniaco, hoy nosotros salimos buscando el saco, el objetivo es una moña, el que no entregue, le rompo el saco. Oh, es un cuidero de pinga, no quiero hacerlo, pero nos dan suelo, si nos dormimos en el atraco. Hoy salimos a buscar un saco lleno de billetes, en una moto cincuenta y armado con un par de machetes. Tenemos la hierba secando en el tenderete, aquí somos antipoligoma 24-7. Voy a hacer que me respeten a las buenas o a las malas, en la selva de cemento soy un tigre de bengala. Parejo la reencarnación de Christopher Walla, muchos quieren compararse, pero ninguno se iguala. Si cogen alas se las corto, yo nací porque la mamma mía no tenía pal aborto. A más de la mitad de mi familia no le importo, por eso cuando mato la chicha no me comporto. Me reporto haciendo pilas de malos líos, es que soy un criminal y más cuando estoy huelío. Nunca me salió de la calle, es igual que sigo repartiendo tarananas por mayor y al detalle. Prende la valla y cultiva la montaña, me siento como el vaquilla cuando estaba preso en Ocaña. Aquí salimos a buscar el efectivo con legañas, estoy viviendo mi sueño americano desde España. No sé por qué se extrañan cuando tiro un nuevo tema, yo siempre estoy bajo perfil y burlado del sistema. Si produce yo neón, oye que bacano suena, es que a nivel de ras soy un maldito problema. Me explico, loco en la cabina, loco y pico, tenemos los contactos de Italia a nivel de perico. Aquí somos pobres pero vivimos como los ricos, y ellos son ranas que no llegan ni a gatico. Y ellos son ranas que no llegan ni a gatico. Ay, dale paña maneja, la gente fuerte, ultra mega universal. El legend son, dile tú que es que no llegan ni a gatico. Esto lo hicimos desde España con los juchelitos. Siempre activo repartiendo saranata.